hola chicos bienvenido al canal bueno ya tenemos los resultados tanto del endoc que esto te mide los compuestos orgánicos como el test de icp bueno a ver las conclusiones ahora las explicaremos al final del vídeo y voy a hacer voy a hacer voy a mostraros el el resultado directamente desde la web de tritón y ahí explicamos en detalle los resultados las conclusiones de ese test y ya vamos a abrir ya mis conclusiones finales después del análisis venga dentro de vídeo bueno aquí tenemos la web de tritón evidentemente quedarte de alta como te si te dice de alta en una web te pone usuario contraseña correo en fin lo típico vale no voy a entrar en eso a ver aquí aquí aparece el setup de mi acuario vale en el que bueno ya lo he nombrado escorpión rift un acuario de 375 litros netos vale y aquí bueno la seta pues si quisiese cambiar algo en fin si cambia de sistema de tritón está aquí aparecen los códigos de bar los códigos de icp y en 2 que ya no que todavía no ha sido procesado vale y aquí aparecen los que tienes procesado aparte en los últimos están en la parte superior la última evaluación es que ha subido vale que en este caso con coincide con los dos primeros que he hecho vale bueno entonces vamos a empezar con el endo que es el primer test que llegue que llegaron los resultados y vamos a aplicarlo de una manera breve y sencilla a ver esto del hábitat lo que quiere decir oye qué tipo de acuario tienes tú en este caso yo la pregunta es qué tipo acuario quiero tener yo vale porque no tengo ningún coral así que no puedo decir que es un solo peces porque no va a ser un solo peces entonces yo quiero ordenado por quiero decir que ese acuario va a ser predominante sermente ese ps a eso es lo que vamos vale y bueno aquí en principio puedes decir oye qué problema tienes porque normalmente hay mucha gente que hace este tipo de test cuando hay un problema y no a modo de chequear cómo va tu acuario yo creo que tengo problemas de algas pero es posible que me sacan casi con toda seguridad en este caso me viene por los nitratos vale pero bueno si no tuviésemos claro pues lo dejamos sin marcar cojo el test el valor de fósforo de de la del test de icp vale y aquí pongo por supuesto que no mide este test en dos no mide el nitrato sino que mide el nitrógeno tienes que especificar el valor de nitrato que tiene en cat y te dan tu valor en tu test comercial vale entonces vamos a lo que bueno aquí para compartir análisis decir que todo esto análisis lo he compartido con la gente de mi grupo de telegram y al cual es todos estáis invitados vale y aquí para copiar la url para para enviarlo vale aquí vamos los datos y aquí te ponen grupos vale el grupo orgánico entonces te pone el team el team es el catch básicamente de hecho este es el valor de caché que tengo actualmente sabía que lo tenía abajo pero no sabía si había tan mucha desviación con respecto a mi test comercial mientras comedia comercial me daba 65 y este me da 6 con 12 una desviación de 0 como a 0,30 puntos aproximadamente vale 0 38 para ser más no ser más exacto vale y por nada lo tendré en cuenta por supuesto a partir de esa información pues yo he ido añadiendo he ido subiendo ese valor de caché como te especifica en la ayuda vale con productos por este caso que te piden te dicen de tritón pero si tuviese otro otro vale aquí me dice que el total de carbono orgánico está correcto el total de carbón está correcto aunque está cerca de esta es válido vale pero está tirando un poco amarillo por por el caché vale básicamente y el total de nitrógeno es cuando hay que aquí saltan la alarma vale tengo 2 con 4 de nitrógeno vale y debería estar 11 con 4 y pues esto evidentemente hay un problema el problema está aquí vale y el problema todavía es peor porque yo tengo 15 mi test me da 15 dónde está el otro el otro nitrógeno dónde está pues ya veremos dónde está bueno esto ya lo hemos visto dicho esto es un valor que importante ese es el valor máximo que puede dar que tiene que darte con él con ese tnb vale valor de nitrato eso no significa que tú tengas este valor si sino que este es el valor máximo que debe tener vale que puede llegar a tener con ese tnb vale si no es exactamente así la definición que yo casi estoy casi seguro que es eso pero lo que tengo claro es que este no es mi valor este es el valor calculado o bien ya sea máximo o pero esto no es sin mi valor vale no es el valor que yo tengo y lo bueno aquí te dice que lo el ratio vale tengo un 2 con 4 de nutrientes de nitrógeno pues y tengo carbón inorgánico carbón inorgánico 2 con 4 y fósforo 7 micra microgramos porque está diciendo por ejemplo que el ratio de n ncp está bien np está bien np está bien np está bien np está bien el de nitrato y fósforo está desbalanceado y el de carbón inorgánico y carbón orgánico está bien pero la relación el ratio de nitrógeno con nitrato está peligrosamente está difícil está está complicado porque te está diciendo que oye que tiene aparte de nitrato tienes algo un compuesto de nitrogenado que no es nitrato vale y por eso es rojo y efectivamente yo cogí me di me di mi test de de nitrito y me volvió a salir 0,02 si yo no llego a ver este test yo no sé que tengo un compuesto nitrogenado que no es nitrato o sea evidentemente aquí el compuesto de nitrogenado nitrito con amonio nitrito y nitrato vale si no tiene si dices que tiene una relación de nitrógeno y nitrato fuera de rango quiere decir que tienes un compuesto de nitrógeno diferente a nitrato blanco y en botella vale pues efectivamente confirmo que tengo nitrito que en este caso tengo un valor 0,02 vale y entonces pues vamos a seguir las recomendaciones que diga tritón aquí te dice el tnb que tiene un elevado nivel del hidrógeno obtiene que esto puede tener desventajas puede en fin pues puede generar el crecimiento de algas indeseables puede aparecer que se oscurezcan la coloración de los corales que te pueden incrementar la acción a bacterias y bueno aquí te está diciendo las soluciones se utiliza método tritón incrementa el refugio de algas controla el se queda se queda la la eficiencia de tu de tu luz de algas yo no tengo t5 tengo una luz de led que eso tengo que poco a poco ir cambiando lo vale y si no estás utilizando biobase o tú puedes empezar a usarlo vale y si no tienes el sistema pues tienes que revisar tu sistema de filtración vale básicamente también te dice que tienes el team el carbón inorgánico o sea básicamente lo que el caché bajo porque está diciendo que lo suba así de simple y te dice que como se utiliza sus productos porque dosificación tendrías que hacer vale y bueno en principio esto es el endoc vale vamos a pasar al icp si quiera ver vale lo mismo el tema de hábitat igual problema por lo que se valga si para compartir análisis para descargarlo en pdf para descargarlo con un fichero separado por coma por si que hace un excel o lo que sea vale bueno estos son los metales pesados aquí hay un set point en el que te dice que aluminio pues tener cierto rango vale por eso no lo tengo no lo tengo a cero y me da un rango aceptado vale todo demás está rango cero vale importante para algunos que que nos que tenían dudas de si iba a darme cobre las pastillas de vitaminas del mercadona cuando tuvimos el problema con él con el ciclado pues ahí veis que ya no hay cobre vale ni si ni nada vale entonces de macroelemento calcio sabía que lo tenía abajo de hecho a mí me lo daba en 360 aproximadamente de 365 estaba ahí rondando por lo mismo lo mismo que el caché quería saber cuál es mi desviación con respecto a mi test pero yo ya cuando él tuve el endoc yo ya automáticamente fui corrigiendo el de calcio porque me daba cierta seguridad de que tenía ese valor de calcio porque estaba comprobado con el test que utilizo este agua forest el de calcio y lo estaba comprobando con respecto a la muestra y efectivamente me salía eso o sea que eso tenía clarísimo desde minuto cero que me iba a salir bajo vale ya simplemente saber que debía siente que deviación tengo vale pues aproximadamente 50 puntos de magnesio tengo bien de potasio lo tengo por encima de calcio pero está está en valor bueno si el calcio estuviese en por ejemplo a partir de 415 el calcio siempre tiene que estar por encima del potasio vale es una regla de hecho debe estar 20 puntos por encima de de el calcio debe estar 20 puntos por encima del potasio de media de boro bueno de todos tengo valores aceptables de litio también níquel también molineno también de vanadio no tengo nada estos son elementos creo que son bastante volátiles y bueno estaría luego te ponen las recomendaciones vale pero el vanadio y el manganeso sobre todo el yodo yo es súper importante por eso te lo da en amarillo el manganeso y el vanadio te lo puede dar en verde aunque tenga valores cero y te recomienda tener algo porque digamos si son valores de refinamiento pero el yodo el yodo es básico sobre todo porque es un fotoprotector de los corales vale hace función fotoprotectoras vale y es importante es importante corregir este valor y lo tengo a cero vale es difícil yo creo que es difícil gestionarlo el yodo pero vamos a intentar llevarlo a término bueno de cromo de cobalto de hierro esto creo que es por la sal que no voy a dejar de usarla la que estaba utilizando para hacer los últimos cambios de agua que creo que está no sé porque no tengo ningún tipo de hierro ni nada por el estilo ningún tornillo que pueda darme hierro vale y el barrio y el veridio o el veridio está bien pero el barrio está muy un disparate esto es esto es un disparate de valores de hecho ahora veremos que por este valor o bien te dice que meta ahora lo veremos en las cámaras pero por ese valor nos va a provocar que tengamos que regular nuestro acuario vale de ya sea meter resina lumínica de tipo al 99 o hacer cambios de agua para llevarte el barrio a un valor aceptable vale y bueno de fósforo y fosfato pues correcto vale bueno creo que no me ha dejado nada si hay alguna y si hay algo que no haya explicado correctamente me lo dejáis en los cajones de los comentarios y lo lo aclaro si lo sé o si me he equivocado pues haré un vídeo de respuesta bueno como habito el barrio es el más importante ahora vamos el barrio es súper importante te dice por por dónde viene por dónde puede venir contaminar sal o sea primero yo no tengo robo afos así que el primer punto no se aplica o tengo la sal contaminado yo no estoy añadiendo elementos de traza vale entonces básicamente y ahí y comida de de no comida de peces vamos no creo que sea porque estoy utilizando la en el life spectrum y dudo mucho que tenga ese problema me yo creo que va por aquí el el tema vale de dos formas te dice que use el alen 99 para remover ese barrio y eso lo que haremos vale también tienen tenemos tenemos algo de hierro y te puede venir por dosífico contaminación de elementos traza o bien dosificación de más no tengo metales cerca del acuario no tengo esto no estoy seguro que no lo tengo vale el reactor quitas resina de tipo férrica para quitar resina fosfato no tengo vale entonces puede ser o porque no sé por qué que tenga metales o por contaminación o por un ph bajo puede ser que no como no sé el ph esto podría ser válido como el remedio básicamente te está diciendo que cambie haga seis cambios de agua un 15 por ciento y bueno y aquí añadir calcio pues nada o tan sencillo como añadir calcio vale esto está esto estaba claro entonces en resumen meter resina de al 99 y añadir calcio y para el tema del hierro seis cambios de agua vale a un 15 por ciento y bueno aquí esto es importante explicarlo vale digamos así tritón tiene una serie de pero te pone una serie de prioridades para que tiene que resolver lo primero tiene que resolver el calcio el calcio bajo son los primeros el magnesio también te dice que que tienes que hacer una corrección vale aquí te dice yo entonces te dice estos son los básicos o sea el calcio el magnesio o estuvo en este caso es el caché son los macroelementos y luego en el siguiente orden de prioridades te dice que el yodo lo necesita vale necesita para para vamos para el metabolismo de los corales para este básico vale y te dice por qué recomendaciones en las que puedes hacer para conseguir eso vale el boro pues también es importante esto este específica oye te dice qué beneficios tiene y qué recomendaciones tiene vale y luego tiene también el bro el bromo que también te dice de beneficio de recomendaciones no es no es muy importante pero pensas es como dice no es crítico pero si es importante si es beneficioso vale igual que los usufuros y te pone todo el litio y entonces aquí quiero aclarar que esto digamos así es por ejemplo si tú no tú no quisiese un acuario con mucho requerimiento o no quiere potenciar el color y tal pues bueno pues te puede servir puedes omitir esta parte pero al final es una parte de refinamiento básica vale que te va a ayudar te va a ayudar por ejemplo en este caso a promoverlo el color y aquí por ejemplo con el vanadio te ayuda también al crecimiento de la esponja al color antes y intensificar intensificar los colores de acropora montípora entonces si quieres conseguir estos beneficios pues ya sabes que tienes que refinar vale hay algunos por ejemplo el manganeso no el manganeso la agoniopora no tira sin manganeso si el manganeso está abajo la agoniopora no tira vale entonces si tú quieres mantener una agoniopora en tu acuario pues el manganeso lo tienes que tener en un valor aceptable vale a eso a eso me refiero tú quieres tener esta estas ventajas pues ya sabes que tienes que desificar lo que no quieres tener ventajas o no te importa que que el color de la agrupora y la múltipora no sea el ideal porque porque está pues no no refines pero luego no te quejes vale y bueno y esto ya es para avanzado para allá bueno ya esto sí es verdad que hay que esto es para dosificar para gente profesional gente experimentada más lo dice aquí claramente vale oye cuidado con el níquel que es para cosas experimentadas este quizás será sea el el que la ella muy fino el hilar muy fino muy fino es ese valor quizás al básico en algún momento llegaré vale pero al al avanzado pues tampoco lo quiero tener ahí el todo al máximo y da igual porque no no me veo todavía en ese nivel vale quizás en algún momento me dé por llegar al avanzado pero al básico si me plantea como objetivo llegará a este punto vale este punto ya veremos si llegamos pero bueno ya sabes digamos así sabes qué beneficios tiene vale entonces este test este tipo de test te te ayuda a tener tu acuario como tú quieras al nivel que tú lo quieras y por orden de prioridad lo que tienes que resolver que tú ya tienes lo básico resuelto vamos avanzando a lo siguiente importante tal está aquí hoy es no es importante pero beneficioso vale quiero seguir sigo por sigo 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 al final es refinar tu acuario y si no si no tiene valores adecuados imagínate que me quedo en este punto pues luego no te quejes si no puedes mantener una acuario una montípora o una agoniopora etcétera etcétera vale al final todo es importante todo suma esto es crítico esto es importante y esto ya empieza empieza en las recomendaciones de más importancia a más dificultad digamos así bueno pues ese es el resumen que he hecho de de del de los test del test de icp y ahora vamos con las valoraciones pero vamos básicamente he dejado gran parte aquí bueno pues como hablamos a ver el endoc te da una serie de información me da una serie de información que si no llega a ser por ese test yo no mido nitrito y por ejemplo tenía pensado meter imperator esta semana y voy a esperar y a esperar a que todo se estabilice aparte de las recomendaciones que me ha hecho tritón por parte de subir el caché a controlar el sistema de la luz del refugio de alta y tal lo que vamos a hacer es añadir hemos añadido esa roca con dos propósitos el primero que haya cierta capacidad de albergar de para abrigar bacterias de hecho hemos también como vamos si hemos implantado un sistema para añadir bacterias vale de manera semanal hasta llegar a unos valores óptimos de de nitrato y bueno y el segundo beneficio que tiene esa roca es que como ahí se ponen los los ocelaris ahí quiero hacer un jardín de eufilia cuando pueda vale eso con respecto al endoc vale o sea corrijo kh y vamos a controlar un poco mejor la colonia bacteriana y tal vale decir bueno que he cometido varios errores con para para tener esa situación porque no es una situación normal que tú tengas nitrito con tres meses porque porque el el ciclado cometí una serie de errores que básicamente es dosificar meterle una segunda dosificación de amonio cuando mis test de amonio me daban cero pero claro eso no es lo que recomienda el fabricante entonces eso ha generado unos efectos colaterales importantes hasta el punto de que se me paró el ciclado tuve que echar bacterias, vitaminas en fin una serie de dificultades que al final eso se se tu colonia bacteriana se se resiente también si fue una parte de la de la arena eh graso error vale y por supuesto no voy a hacer más vale para eso he metido equipo de limpieza he metido más 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 mi states ornitaño los los otros de estos de las patas de azules y he metido también ceritium se ha metido bastante equipo de limpieza quizá me haga falta un poco más pero bueno eh en la siguiente en la siguiente sesión eh el tema del icp eh meteré también la resina de al 99 decir que la tensa yo al enviar el icp yo ya tenía la resina al 99 en el acuario para bajar un poco los fondos pero lleva bastante tiempo y entonces lo que he hecho ha sido lo que voy a hacer es renovar porque en una pequeña carga vale para quitarme ese barrio vale y lo del tema de los cambios de agua para quitarme el cierro pues tendré que hacerlo ya está el 15 por ciento por 15 por ciento y bueno de momento vamos a poner por supuesto añadir calcio y ya iremos vamos a encargarnos de esos valores vale y ya cuando tengamos estabilizados todos esos valores seguiremos avanzando con los siguientes vamos a ir poco a poco cuando ya tengamos lo importante lo crítico y lo importante resuelto vamos y nos meteremos con el refinamiento bueno pues si te ha gustado el vídeo dale al like y no dudes en suscribirte porque es free y por supuesto os insto a que si hay algún algo que no haya comentado exactamente como como se espera no dudéis en ponerlo en el cajón de los comentarios primero para que quede claro que hay algo que no está bien y en segundo lugar por lo menos para que pueda responder o se pueda aclarar públicamente este detalle si es el error es muy flagrante que espero que no sea así eh... haré un vídeo réplica para explicar el motivo del error así que poco más y que paséis un feliz verano venga hasta luego